Baila el shaky shaky, moverse divertido es Baila el shaky shaky, quiero verme también Bueno, entonces, muévete más rápido Muévete más lento Y sigan moviéndose, shaky shaky Baila el shaky shaky, moverse divertido es Baila el shaky shaky, quiero verme también Bueno, entonces, muévete más rápido Muévete más lento Sigan moviéndose Shaky shaky